Este tema yo lo escuché Si que le va a gustar a usted también Don't worry, be happy Todo el mundo tiene problemas Y darle mente no vale la pena Don't worry, be happy Don't worry, be happy, be happy, be happy Si tu carro se te quedó Y la gasolina cuesta un montón Don't worry, be happy Si tu partido no fue el que ganó De caballo también se te cambió Don't worry Oye que rico, be happy Oye que rico Don't worry, be happy Don't worry Don't worry Venezuela, be happy Ecuador, be happy Hay Colombia Santo Domingo Congol En Panamá Y en los Estados Unidos Y el mundo entero Tiquirice Si a los mamberos no le dan su premio Y al merengue no le dan su puesto O un gramí Dígame Si te preocupa Y todo el mundo llorará En su casa Don't worry Be happy España Costa Rica Costa Rica Be happy Honduras Guatemala Be happy Nicaragua Brasil Be happy Argentina Be happy Take it easy Everybody Tranquilo, tranquilo, tranquilita Chariz Alguien Alguien que me la tenga ¿Quién podrá detenerme? ¡Ven! ¡Ven! ¡Alegría pa' todo el mundo! ¡Alegría pa' todo el mundo!